¡Suscríbete al canal! Y en Latinoamérica y en el mundo también No creo que sea para tanto Pero sí es un hecho que me da mucho gusto Estar aquí con ustedes Que se hayan dado una vuelta en la casa de Playstation En el Electronic Game Show Y sobre todo que tengan la oportunidad de probar Todas las sorpresas que trajimos Nos dimos a la tarea de hacer un EGS como siempre Muy cargado en cuanto a contenido No solamente de los títulos y los bonters Que ya tenemos en el mercado Sino también con mucho contenido que está desarrollándose Y por lanzarse en el futuro Así es, bueno, estamos viendo a la marca Playstation Que está muy de lleno en México Obviamente lo vemos Ese compromiso que nosotros los gamers necesitamos Y obviamente que es un mercado muy grande Que desafortunadamente otras empresas Están desaprovechando Estábamos viendo algunas conferencias del EGS Justamente donde decía Que aquí en México se consume una cantidad Estratosférica de millones de pesos Y millones de dólares en videojuegos Y que bueno que Playstation traiga cosas Por ejemplo ahorita Pues el VR, caray Este aparato de realidad virtual Que se está intentando De nuevo posicionar Ya ves en los 80's Que se trataban cosas En los 90's Con Virtual Boy, Nintendo Pero ahora Playstation dice Yo me voy a aventar Y soy de los primeros Que tengo mi propio dispositivo ¿Cómo está todo este rollo? Cuéntanos Pues mira, sí Como bien apuntas Playstation tiene un compromiso constante Con los fans Con nuestros gamers Y sobre todo con los apasionados De la marca Playstation Nosotros hemos identificado Que en América Latina Y muy puntualmente en México Los videojugadores Son sumamente apasionados Hacia la marca Playstation Y como recompensa Esa pasión Es que hacemos este esfuerzo adicional De traer lo mejor En cuanto a contenido A este tipo de eventos Nosotros tenemos ese compromiso No solo en participar Eventos como EGS en México Recientemente estuvimos En Brasil Game Show en Sao Paulo Y hace un par de meses En Pesti Games en Chile Porque nos gusta tener Este contacto directo Con los fans Escuchar qué es lo que están jugando Qué es lo que les gusta Qué es lo que podemos sacar Nosotros en el futuro Pero no solamente Nos quedamos en los eventos Hemos tenido también lanzamientos Recientemente recordarás Que lanzamos Uncharted 4 Que fue espectacular La verdad es que el título Está increíble La historia es Sumamente engaging Y los gráficos Vamos No tienen precedente Y nos dimos a la tarea De sacar un evento De lanzamiento Con Norito Trajimos a unos desarrolladores Y nos acercamos A nuestros amigos Los medios Y a los fans Para estar en contacto Con ellos Adicionalmente También tuvimos Una gran experiencia Con Ratchet & Clank Recientemente lanzado Este año también Hasta con película Y todo Exactamente Con película Y enfocado más A una audiencia Un poco más familiar Casual Niños Gente joven Entonces tenemos Entonces tenemos un abanico De productos y ofertas Para satisfacer la demanda Y las necesidades De todo tipo de consumidores Y además Y además Como parte de ese compromiso De ese juego De ese juego Y la primera entrega Y la primera entrega Se hizo solamente para PS Vita Después Fue un fan favorite Y se remasterizó Para PlayStation 4 Y ahora la segunda parte De la aventura Llega directo a PlayStation 4 Estoy hablando de Gravity Rush De conoceremos Nuevos amigos de Cat Para vivir otras aventuras Está increíble Los invito a que lo prueben Y además Otra de las grandes apuestas Que tenemos para este Año fiscal que sigue O más bien para Febrero o Marzo Es sin duda Horizon Zero Dawn Que para nosotros Es un título excepcional Y han estado echando Muchísima publicidad A ese título Hemos estado viendo Pedazos de gameplay Nada más Es fascinante ver Como la prehistoria Se junta Con pues tal vez Algún apocalipsis Que sucedió en la tierra Y luego Ahí la cibernética Y toda esta radio La biocibernética Exactamente Y justamente Como para complementar Todas estas imágenes Y trailers Que ustedes han visto Por primera vez Para México Traemos un Hands-On Experience Que está aquí en EGS Con más de 10 estaciones de fuego Para que todos ustedes Experimenten Un poquito De lo que va a ser Horizon Zero Dawn En el futuro cercano Ahí está Jaime Casi estándonos Todas las experiencias Que puedes vivir Es que esto es una experiencia Justamente Y la verdad es que El boot de Playstation Ya verán las imágenes Es enorme Enorme Cada vez crece más Y con el VR Bueno pues tenemos Una forma totalmente Diferente E inmersiva De jugar Y bueno Mira El mercado Se está moviendo Muy rápido Ya ves Como las compañías Como Nintendo Pues han cambiado Ahorita Móviles Todo este rollo De Iphone ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar Con el mercado De los gamers AAA Que les gustan Este tipo de juegos Pero que ahora El mercado También se está volcando Los móviles Y que a lo mejor A nosotros No nos gusta Como gamers De corazón Pero ahí hay un mercado ¿Qué va a pasar Bueno mira La realidad es que Nosotros estamos Muy enfocados En seguir desarrollando Playstation 4 Como tal Es una plataforma Que tiene muchísimo futuro Uno de nuestros Enfoques principales Es seguir creciendo La base instalada De videojugadores En México Y en América Latina Porque hemos visto Una creciente comunidad Que está sumamente Leal y devota A Playstation Y en ese sentido Nosotros queremos Seguir entregando Las mejores franquicias Las mejores exclusivas Y obviamente Los mejores títulos Para que puedan sacar Covecho de su Playstation 4 Recientemente Estamos orgullosos Y contentos De haber lanzado Justo esta semana Nuestro nuevo moto De PS4 Slim FIFA 17 Y además Tenemos también Ya en el mercado Un PS4 Slim Con Uncharted 4 Obviamente Una oportunidad perfecta Para migrar Un Playstation 3 Si es que no lo habías Podido hacer Con una franquicia Espectacular O si bien Ya tenías un Playstation 4 Y ya tenías Lleno tu disco duro Por todos los juegos Que descargaste Es un momento perfecto Para hacer Un upgrade A este Playstation 4 Slim Con una franquicia Espectacular De eso Claro Preguntas rápidas Pero directas ¿Qué opinas De Xbox Scorpio? La verdad No estoy muy documentado En el tema Pero lo que sí Te puedo platicar Es que Nosotros estamos Ahorita enfocados En entregar La mejor experiencia En Playstation 4 Y prueba Prueba de ello Es lo que puedes ver Ahorita Experimental Justo aquí Enfrente En exclusiva Para nuestros medios Con The Last Guardian Un demo Hecho por Daisu Kawaguchi Que viene de ISI Para platicarles De que va a ir Un poquito más The Last Guardian Y sobre todo Que puedan ver El potencial De la consola Bueno Y viene Playstation Pro Pensé que me ibas A responder Con algo así Pero yo creo Que eso Cuando salga La consola ¿No? Playstation Pro No tenemos información Para América Latina Toda la información Que está disponible Es pública De lo que vieron En el lanzamiento Y tan pronto Tengamos más información Estará en el blog Ya está Mi estimado Santi También parte Del Cyber Team Tiene un par De preguntas interesantes Que quería hacerte Ya para finalizar La entrevista Santi por favor ¿Qué tal? Bueno Yo me gusta jugar De todo Y en todo Pero quiero invertir Bien En solamente Un equipo De realidad virtual Es decir Si compro La realidad virtual De Playstation Va a ser junto Con el Playstation Pro ¿Qué ventajas Va a tener La realidad virtual De Sony Con respecto A toda la competencia Que hay? Bueno mira Lo que estamos haciendo Nosotros Siguiendo las buenas Prácticas de Estados Unidos Es justamente Traer la tecnología Y acercarla A nuestros fans Y a los consumidores En general Para que vivan La experiencia Yo te invito A que pruebes Las más de 10 situaciones Que tenemos Y más de 5 títulos Para que tú puedas Justamente vivir La experiencia Y tú puedas generarte Tu propio juicio Con relación Con relación a Playstation Pro Como te decía No tenemos información disponible Pero la mejor forma De que puedas describir Y experimentar PSVR Es con un hands-on experience Que es lo que tenemos Aquí en EGS Ya lo experimenté Y la verdad Me sorprendió Porque yo soy Yo soy muy excepcional Con respecto Y a mí me gusta Por de manera tradicional Sentado en una televisión Entonces mi otra pregunta es ¿Va a tener soporte Por ejemplo Que yo Pongo Netflix En mi Playstation O me pongo el VR ¿Voy a poder ver Netflix Desde mi VR? ¿O se tiene planeado? No tengo información En ese sentido Ahorita de lo que nosotros Estamos es empujando Mucho los títulos Para que la gente Nos dé su fita Que en torno a la experiencia Que está teniendo acá Pero paulatinamente Se irá revelando Más información En ese aspecto Perfecto Muchísimas gracias Gracias a ti Híjole Se fue cauteloso Esta vez Jaé La otra vez Nos soltó otra Que otra cosita Y queríamos que Plática de amigos Bueno ¿Tú qué opinas? Queremos saber Tu opinión personal Así ya Tuya De todo este rollo Con el PC Gaming Este rollo De que Xbox Scorpio Casi casi parece una PC Y bien o bien PlayStation Pro ¿Qué opinas de eso? Tú como Jaime Casis Así de cuate Saliéndome del rollo Marketing PlayStation La realidad es que No tengo comentario Bueno Nos despedimos Con nuestro buen amigo Jaime Casis Qué buena onda Que nos regaló Esta entrevista Lo esperamos por allá Por Cancún Obviamente en el 102.7 Cuando vayas Eres bienvenido De verdad De serio A ver qué dice Me encanta que nos hayan visitado Y bueno Seguir obviamente jugando Lo más posible Y que vivan más En estado Play Está bien amigo Somos Play Y nosotros también Mirense mucho Seguimos aquí en el Cyber Show 102.7 Bye Bye